Cada vez que te beso me sale a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra y el sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez empieza una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón